Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz domingo, me estaba asegurando de que todo estaba bien. Hoy estamos de estreno, hoy estamos de estreno, tenemos ya el pack completo. Cámara reflex y un micro profesional. Estaba yo del anterior micro, bueno, que me salían más canas de las que tengo del estrés. Espero que este micro se escuche mucho mejor y mi voz, esta voz seductora. Y para nada, carajillera, pueda llegar con más intensidad en todos vuestros hogares. Estoy hoy además de celebración, pero no es estoy en primera persona, es en plural. Estamos hoy también de celebración porque hemos llegado, atención a esta cifra, 10 millones, 10 millones de visualizaciones en solo 6 meses. 10 millones de visualizaciones contando todos los vídeos y los directos de visualizaciones en solo 6 meses. Y eso, y eso, y lo sabes, es gracias a ti. De todo corazao. Estamos tocando con la puntita de los dedos los 50.000 suscriptores. Así que ya lo sabes, si sigues habitualmente este canal o lo has descubierto en estos momentos, oye, suscríbete que es gratis y nos das un pequeño impulso más para que lleguemos a esos 50.000 suscriptores. Vamos a ver si lo logramos antes del sábado, el próximo sábado. Pero, esa es la tercera buena noticia, con todo sold out, nos vemos en la Casa Orlandai de Barcelona, Sala Foch, para celebrar el primer directo de la gira con público. El primer directo de la gira con público. Como era el primero, dije, hazlo en Barcelona. Albert, hazlo en Barcelona, que es tu gente, que le sueltas alguna frase en catalán cuando todo no vaya bien, cuando no funcione nada de la tecnología, y así como mínimo cuando vayas a Cádiz, y a Málaga, y a Madrid, y a Bilbao, y a Zaragoza, y a Valencia, y a todos estos sitios que queréis que vayamos, ya tenemos un recorrido. Entonces yo hoy he puesto esto en mi tuit para animar al personal, y hay un personaje que siempre me dedica a unos vídeos preciosos, no te sé la ironía, en YouTube, un señor con, bueno, yo más que escucharle para un vídeo de YouTube, a mí lo que me da es pedirle una hamburguesa Whopper doble con queso, y además unas patatas fritas, por la estética, digo, la gorra siempre roja, etcétera, etcétera. Bueno, para que me entendáis, es de esas personas a las que hay que dar dos medallas, una medalla al tonto del día, y otra por si la pierde. Bien, pues este señor ha dicho que tengo que darle las gracias a Rocío Carrasco, de todo lo que hemos logrado. Bueno, pues bien, hay que ir con mucho cuidado con lo que deseas, queridos amigos y amigas, porque se puede cumplir. Así que como este señor, este personaje, este ser de luz, de luz roja, quiere que le dé las gracias a Rocío Carrasco, he pensado, oye Albert, pues aunque sea domingo, como aquí en Barcelona hace un día un poquito gris, dedícale un vídeo, no solo a Rocío Carrasco, sino a todo el universo Mediaset, porque hay algo, amigos y amigas, que me atormenta estos días. Hemos estado hablando de la Operación Deluxe, y lo vamos evidentemente a ampliar. Hemos estado hablando de varios temas que conciernen a la prensa del corazón, pero hay un silencio, un silencio más que sospechoso, lo sabéis, en torno a la mítica, y digo ya mítica, porque va a quedar, yo creo que va a quedar ya como para los anales de la televisión, como el producto más publicitado sin que llegara a emitirse. Nos estamos refiriendo, como no, a la docuserie, a la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco en el nombre de Rocío. Si tuvieran una carencia de algún elemento químico los amigos de Mediaset, sería una carencia de H&H, que no es una marca de ropa, que puede serlo también, sino una carencia de humildad y honestidad. Y como la grandilocuencia de los buenos números y de las actitudes dictatoriales que no escuchan lo que ya se les va diciendo que sucederá, se vieron en esos momentos inmemoriables, en el triunfo de sus audiencias con la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco, y no atendieron a todo aquello que desde el mes de marzo hasta el mes, creo que de julio, algunos ya íbamos avisando de muchos elementos que iban a hacer tarde o temprano descarrilar el tren. Y finalmente el tren no solo ha descarrilado, sino que se ha estampado y se ha metido un guantazo en toda regla, que era algo que muchos de nosotros no solo preveíamos, sino de lo que intentábamos avisar, a pesar de todo el tomate y el ketchup que nos han tirado encima. Entonces, para que entendáis muy bien en qué momento estamos, vamos a recuperar un juego de la infancia. A mí me gustan mucho las metáforas. Vamos a recuperar un juego de la infancia, yo creo que hemos jugado todos. Yo creo que en mi caso le llamábamos la bomba, y consistía en hacer un corrillo entre, bueno, no sé, de las personas que fueran, 8, 9, 10, y entonces nos teníamos que ir pasando una pelota. Unos a otros, pelota, 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 pelota. Entonces creo que había, no sé si alguien de espaldas con una música, con un aparato musical, en ese momento, pues no sé si a lo mejor era un Wallman en ese momento. Un Wallman, es que yo soy boomer, un Wallman. Qué fácil era todo con Wallmans, qué fácil. No ahora, que no sabéis lo que me ha costado esto. Desde aquí, un beso y un abrazo a mi amigo Jorge, mi amigo informático que me ayuda no solo a darme apoyo tecnológico, sino también apoyo emocional cuando me derrumbo por la tecnología. Bien, entonces nos íbamos pasando la pelotita, y cuando alguien que estaba de espaldas, evidentemente, si no, no tiene gracia, dejaba de hacer sonar la música, algo así como lo de las sillas, la persona que tenía la pelotita, ¡boom! Bueno, ¡boom! A ver, ya sé que estamos en tiempos de guerra, y quizás no es el mejor ejemplo, pero vaya, eliminada. La patata caliente. Vamos a imaginarlo de otra forma. También se puede hacer con un globo, y lo vais hinchando de helio. Le vais dando aire, 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 y entonces en el que os vais pasando el globo, y en el momento en que explota el globo, porque hay un momento que explota, el que tenía el globo, ¡boom! Más allá del susto, pierde. Esto es lo que le está sucediendo a Mediaset. Os imaginaba diciendo, ¿dónde quiere ir a parar este tío? Vale, tranquilos, que es domingo, y me cuesta procesar, y hay un Barça-Sevilla, y estoy muy nervioso. Muy nervioso. Cómo me gusta el himno del Sevilla, ¿eh? Pero bueno, hoy tenéis que perder. Vale, dicho esto, la docu-serie de Rocío Carrasco, ahora mismo es, en el contexto actual de Mediaset, la bomba, la pelota, la patata caliente, ese globo de helio que se ha ido hinchando, 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 a la par que se hinchaba vuestro ego, a la par que se hinchaban vuestro aleteo, vuestro coreteo, vuestras plumas, bueno, alguno ya viene con plumas de serie, pero en fin, con todo vuestro plumaje, ¿eh? Hasta llegar a ese momento de éxtasis del mes de junio, cuando terminó la primera, uff, me he cansado y todo, cuando terminó la primera parte de la docu-serie, ese momento de explosividad en el plató, y atención, porque os vamos a avanzar un tráiler de la segunda parte de la docu-serie, ¿no? explicándolo de una forma que queríais cerrar bocas para todas aquellas personas que os habían criticado el producto y que habíamos puesto el foco en las malas prácticas televisivas y os hinchabais, os hinchabais y decíais que preparáramos las palomitas y preparáramos las bebidas, que en otoño llegaría la segunda parte de la docu-serie y muchos, muchos de ellos, de los que estaban teóricamente, bueno, de los que tenía que hablar Rocío Carrasco en esa docu-serie que era la familia Moedano, básicamente, y Ortega Cano y otros más, y no sé cuántos más, bueno, ahí van a pasar el peor verano de sus vidas porque no podrían ni dormir pensando en lo que les venía. Y así es como nos vendisteis un producto que ahora mismo en la situación actual de Telecinco con, de nuevo, actualización de audiencias, Telecinco, no sé cuántos puntos ya por debajo de Antena 3, como siga así Telecinco, va a necesitar para la próxima publicación de datos unos prismáticos para ver a sus competidores, quizás de marca turca, no lo sé, qué sucede que ahora en este contexto nadie, absolutamente nadie, es tan kamikaze como para pensar que es el momento de emitir esta docu-serie que no sería más que ya el golpe definitivo, es decir, si queremos ver a Neox, si queremos ver a Divinity, si queremos ver, no sé, a Real Madrid Televisión por encima ya de Telecinco, solo tenéis que hacer una cosa, emitir la docu-serie de Rocío Carrasco, ya la hostia, ya la hostia, la espera de lo que suceda con Supervivientes puede ser superlativa, yo lo entiendo, yo lo entiendo, ha llegado nueva gente en puestos ejecutivos y han dicho, bueno, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que se ha hecho en esta cadena, y entonces la becaria, la becaria, acordaos que es una figura que os gusta mucho, la becaria, eh, 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 ¿quién es esta? Esta es la becaria, bueno, entonces hace un paneo y ve a a Carlota Corredera así, ve a la Vipa y Peras así, ve a Alberto Díaz así, ve a Jorge Javier Vázquez así, ve a la otra así, ve a la otra así, y dice, bueno, pues nada, que hable la becaria que al menos es la que está más motivada, ¿qué es lo que se ha hecho estos meses? eh, hemos hecho un, un, bueno, un circuito, un circuito cerrado con unas mudanzas eh, que parecía un anuncio, hemos, eh, movilizado eh, cuatro tráileres, ¿cómo cuatro tráileres? sí, con las pertinencias de Rocío Jurado, pero esta señora no estaba muerta, muerta, ¿y dónde estaban estas pertinencias? Estaban en un, bueno, en una nave industrial, eh, guardadas las 24 horas desde hace años, y se cargaron las pertinencias, y el hombre ahí, ¿cómo, no? porque muchos ven en Italia, no entiendo, ¿cómo tráileres? y entonces, bueno, ah, y luego hicimos una caja, una casa de muñecas, XXL, eh, patrocinada por Ikea, eh, ¿cómo? ¿qué está sucediendo? no quiero perder, no quiero perder más pasta, eh, y tenemos una docu-serie, eh, no, 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 y otra vez, después de inmolarnos, después de tirarnos, disparos, no, hacer un froidán en toda regla, lo que se conoce como un froidán, ¿no? Tirarse tiros al pie, eh, disparar tiros al pie, puu, 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 usted se cree, usted señora becaria, que ya lo sé que solo me está informando, vaya calentando, que va terminando, va a terminar presentando Sálvame, porque ya, el viernes ya, yo no sabía que presentaba ya, esto es un despropósito, vaya calentando, usted se cree que yo, ahora mismo voy a rescatar la docu-serie, como mucho, como mucho lo que voy a hacer, a ver, la patrulla canina que decía, que la, que la estrenábamos en otoño, vale, vale, dijimos el año, eh, no, no, pero bueno, ya se entiende que si es otoño, no, cállese, cállese, cállese y tráigame un café, es que los becarios ya no traemos café, ah, me parece muy bien, en fin, ah, si no dijimos, qué fecha, qué año, lo único que nos queda es esperar a este otoño, y con nuestros bemoles, que los continuamos teniendo bastante grandes, podemos decir, que finalmente se estrenó en otoño, porque nosotros no dijimos qué año, bueno, bueno, pero no, ni bueno, ni malo, pero antes, os quiero pedir algo, que sé que es algo muy difícil, por favor, cállense, no quiero volver a escuchar nada de esta señora, no quiero escuchar nada, otra vez de las Benitos, de las familias, de nada, este tema aburre hasta las tortugas ninja, las tortugas ninja están deprimidas por culpa de la docuserie, Michelangelo ya no pide pizza, ahora pide muffins, muffins son magdalenas, ahora muffins queda mejor, entonces estamos en esta tesitura, amigos y amigas, es decir, es imposible en el contexto actual, a esta señora hay que hacerle, a esta señora y a su universo, hay que hacer como Walt Disney, hay que ponerla en el congelador, una temporada, que no viene mal, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, sacar la cabeza, dos meses y me voy otra vez al hormiguero, no al hormiguero el programa, sino a su particular hormiguero, con su amigo Fidel, con los perros que le salvan la vida y todo esto, y todo el contexto Mediaset que bastante daño ha hecho, además en plena operación de Lux, como por en plena operación de Lux, empezar a estrenar otra vez lo mismo de la casa de muñecas, y del señor este, y del señor otro, entonces, silencio total en la cadena, silencio total, como mucho vamos a intentar crear de nuevo expectativa, porque ahora mismo no nos ve ni el tato, vamos a dejar unos meses para ver si sale algo de actualidad, con lo que podemos vincular esto, véase un juicio de Antonio David, donde se le compliquen las cosas, bueno, algo que nos pueda dar un poquito de aire, y entonces, y entonces, ya veremos si finalmente publicamos o no esta docuserie, o nos la tenemos que comer, con las mismas palomitas que habíamos preparado, las cervecitas, y todo aquello que nos decía Carlota Ranawer, Carlota Ranawer, que debe estar ahora preparando un nuevo proyecto, después de sus libros gurús, un libro gurú sobre cómo perder peso, para terminar ganándolo, y sobre cómo cargarse el movimiento feminista, yo le propongo que haga un libro sobre cómo hacer que un programa tenga éxito, para luego cargárselo, y entonces ella nos decía, no amigos, lo que va a venir en octubre, prepárense lo que va a venir en octubre, pues bueno, lo que ha venido en octubre no lo sé, pero lo que ha venido en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es un baño de humildad, un baño de humildad, que a mí de verdad me sabe muy mal, por algunas personas, muchas, muchos profesionales de la cadena anónimos, que trabajan en determinados programas, y no tienen ninguna culpa, pero que os merecéis, es decir, se os ha hecho un Will Smith en toda regla, pero con la mano bien abierta, entonces, y lo merecíais, y lo merecíais, y lo merecíais, y lo mejor de todo, es que lo sabéis, y lo mejor de todo, es que como está sucediendo con todo el tiempo, el tiempo al final, aparte de poner a cada uno en su sitio, termina poniendo o quitando razones, y una vez más en este caso, no vamos a tardar mucho, en escuchar a alguien de estos gurús, pues de alguna manera, asegurando que se equivocaron en muchas cosas, porque es la única vía que os queda para seguir activos en televisión, si no, no hay de la China, entonces, imposible, imposible, amigos y amigas, que ahora mismo, encontremos hueco, en Mediaset, para la docu-serie, de la señora Rocío Carrasco, imposible, sería un acto muy kamikaze, sería el fin, bueno, a no ser que hay un caca, que exista el caballo de Troya, que sea alguien que esté, a lo mejor nuestra amiga becaria, es el caballo de Troya, está ahí dentro, y, entonces, ya para hacer explotar y saltar, hacer saltarlo, hacer saltar todo por los aires, pues, pues digan, oye, tenemos esta docu-serie aquí, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues la ponemos, entre supervivientes, y la isla de las perversiones 77, vale, guay, vale, así las cosas, así las cosas, de ahí, que también tengamos este silencio administrativo, que digo yo, en referencia a todo lo que rodea este universo, porque ahora mismo, ahora mismo, han ido haciendo como los, como los cangrejitos, ¿sabes? ¿Y si puedo? ¿Y si puedo? ¿eh? ¿Sabéis aquellos dibujos animados, que el malo, quien sea, no tiraba como una bomba fétida de humo, hacía así, y desaparecía? Pues eso es lo que les ha sucedido a muchos, que han tenido que coger esa bomba fétida de humo, y hacer humo, y, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis todos aquellos y aquellas, que hace meses nos dabais lecciones, y sacabais pecho? ¿Dónde os escondéis? No os escondáis ahora, que viene lo más divertido, hombre, que viene el final de temporada, que es lo más divertido. ¿Dónde estáis? Y ya veremos, y ya veremos si la presencia de Jorge Javier Vázquez en Supervivientes no termina también pasando factura al formato. Ya veremos, ya veremos. En fin, gracias por inspirarme, amigos pitzeros, gracias por decirme siempre cómo debo hacer mi trabajo, gracias porque me inspiráis, de verdad, y hoy, que iba a ser un día tranquilo, fíjate tú, fíjate tú, no diré que me he levantado a las 5 de la mañana, porque es algo que me da miedo, levantarme a las 5 de la mañana, te dicen, no tengas miedo, sí, 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 tengo miedo, tengo miedo. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, no tengas miedo, es como cuando alguien te dice, tranquilízate, estás muy nervioso, no tengas miedo, no, sí, sí, ya, ya, o sea, tengo miedo desde que has empezado a entonar la canción, ¿vale? Desde la primera nota de la canción ya tengo miedo, ¿vale? Es así, no por el artista ya solo en sí, sino por todo, por todo, o sea, yo empiezo a escuchar, tengo miedo, tengo miedo, prefiero el mama, 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 otra vez, que no tengas miedo, ¿eh? Y así lo unimos todo, mama, no tengas miedo, colapso, colapso. Vale, amigos y amigas, empezamos mes, bueno, ya lo habíamos empezado, ¿no? El mes, sí, hice un vídeo el pasado 1 de abril, ya no sé ni dónde estoy, empezamos mes, aquí se va haciendo suscriptora la gente, empezamos mes, y tenemos una semana apasionante por delante, los que vais a venir al directo de Barcelona, abrocharos los cinturones, porque vienen cositas muy divertidas, ya os lo digo, no quiero que sea un directo al uso, quiero que sea un directo especial, con invitados especiales, con muchas emociones, y sobre todo, con mucha, mucha risa, buena falta que nos hace, ¿eh? Quiero que sea como una sesión de risoterapia, ¿os gusta la risoterapia? Pues aquellos que no podéis estar físicamente en Barcelona, conectaros a la hora que os anuncie, el próximo sábado, y podréis ver gran parte de lo que suceda en directo, a través de vuestras pantallas, y si os gusta, que os gustará, os animaréis, y animaréis a otras personas, a que vengan también, cuando pasemos por alguna de vuestras ciudades, si Dios quiere, ¿vale? Tenemos lista de espera, cuando digo lista de espera, es mucha gente que nos está mandando mails, o a mí me están mandando mensajes de, eh, tengo sitio aquí, cuando vengas aquí, y hay gente, pues, aquí, 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 aquí. Tenemos mucha gente que nos espera en Madrid, en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, esto en Andalucía, pero por ejemplo, en Bilbao hay muchísima gente, en Zaragoza, en Valencia, en Tenerife, muchísima gente, entonces, vamos a intentar de alguna manera, eh, haceros, aproximarme a todos vosotros, ¿vale? Poquito a poquito. De momento, 9 de abril, va, 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 Barcelona, a partir de las 5 de la tarde. Ya os diré exactamente el directo a qué hora empieza, ¿eh? El acto empieza a las 5, pero pensad que la gente tiene que entrar, sentarse, en fin, no va a empezar a las 5 en punto, yo creo que será sobre las 5 y media, pero ya os lo voy confirmando, esta semanita, donde también haremos algunos vídeos, y a ver si podemos hacer un directo antes del directo especial, para probarlo todo, ¿vale? Acordaros que tenemos este número de teléfono habilitado para notas de voz, eh, ¿dónde lo tengo el número de teléfono? Aquí, hombre, perdonad, 6, 6, 4, 6, 3, 7, 4, 13, 6, 6, 4, 6, 3, 7, 4, 13, notas de voz, notas de voz, y también si queréis hacer alguna transferencia, bisums habilitados ya, porque sabéis que son 60 al mes, y los últimos días de marzo, pues mucha gente me decía, es que quiero hacerte uno y no puedo, es que no podías, pero ahora ya está, otra vez, eh, otra, oh, anyway, eh, volvamos de nuevo a la carga, pero sobre todo notas de voz, vuestras opiniones, cositas que me queráis enviar, lo intentamos chequear todo, sí, disfrutad del domingo, pasadlo muy bien, eh, y nada, eh, creo que en algunos lugares está nevando, podéis hacer un muñequito de nieve, le ponéis así las gafas, eh, una voz así, y ya está, eh, me hacéis un muñequito de nieve a mi honor, y me mandáis la foto, ¿sí? Besito para ellas, abrazo para ellos, y esperad, porque me tengo que poner las gafas, para darle al stop, porque si no, esto no sale, que lo paséis muy bien, muchísimas gracias. Gracias.